Música Quiero tomar el tema de los accidentes de tránsito y con este comentario hacer una observación seria y no voy a culpar al gobierno porque no es un problema del gobierno de turno es un problema que tenemos desde siempre yo voy a decirle que debemos de exigirle al Estado República Dominicana está número uno señores en accidentes por muertes de tránsito en el mundo el tránsito, el parque vehicular es de 5.200.000 vehículos hay en República Dominicana y tenemos, para que ustedes vean en estos días estaba yo revisando las estadísticas de la publicación del periódico El Dinero que hizo un análisis mundial de los accidentes de tránsito y tocó República Dominicana y estableció que en República Dominicana hay 65 muertes por cada 100.000 habitantes eso es elevadísimo ustedes saben por qué porque el segundo país que es Venezuela tiene la mitad de muerte y si ustedes toman a Francia tiene 5 muertes por accidentes de tránsito por cada eso son 60 veces más peligrosos cuando ustedes toman la cifra del año 2021 que fueron 4.200 muertes 1.890 muertes fueron causadas por accidentes de tránsito aquí muere 5.5 personas diarias por accidentes de tránsito eso es alarmante aquí muere diario lo que muere en Francia durante cada 4 meses es decir que las cifras son alarmantes cada vez está peor el sistema vial en República Dominicana la educación vial y el Congreso tiene que reaccionar el Congreso debe de ordenar leyes para que se ejecute el poder ejecutivo y que priorice y que declaremos el año próximo año de la estabilidad vial y que todo el programa que se vaya a hacer en el año bueno estamos en un año electoral pero que se deba de tomar en serio presidente si usted le plantea a la población un esquema real de transformación de las vías del sistema de tráfico usted esos 4 puntos que le hacen falta para alcanzar el 50% 6 perdón lo puede alcanzar ahí con esa propuesta ningún candidato ni a senador ni ningún candidato presidencial tiene una observación sobre eso 5 muertes en España y nosotros 65 somos el récord guinness de las carreteras más peligrosas del mundo el riesgo que usted asuma un volante es más alto que las balas en Siria y eso no puede ser República Dominicana estemos atentos a eso fíjate algo tú sabes que tenemos con cierta no te voy a decir que es una ley nueva de tránsito pero tenemos una ley de tránsito que sustituyó la 241 y de una u otra forma fíjate lo que ocurrió el presidente puede tener una iniciativa y ponerla en curso sin embargo mire el trastoque que sufrió el Intran con la situación del tema de los semáforos inteligentes por decirte una sola una sola una sola arista de lo que es una visión integral de transformación del tránsito o sea hemos tenido intenciones desde mi punto de vista sin embargo en lo que tú dices todavía hay un tema hay un tema nodal que hay que puntualizarlo de manera muy profunda y el tema de la educación y el tema de la depuración por ejemplo de las federaciones y los choferes del transporte público o sea cuando tú ves yo por ejemplo que transito mucho por el malecón y tú ves una persona en un cabezote en una patana que tú sabes que es un descerebrado que va montado en ese volante que cuando tú le pones ese animal en sus manos se cree rey de reyes y cree que se está llevando todo por encima y tú te das cuenta con la arbitrariedad que conduce y con la falta de sensibilidad que conduce cuando un vehículo pequeño cree que es una hormiga que ve y no una persona que esté en riesgo a un vehículo más pequeño entonces lamentablemente hay un tema de educación aquí que es nodal y que hay que abordar de manera integral y mira yo te voy a decir algo eso que pasó en San Cristóbal eso fue una una catástrofe señores o sea ese video que está en las redes sociales y en la prensa que todos lo hemos visto como como esa patana se lleva esa guagua tres personas muertas eso es una o sea eso es una noticia en todos los países del mundo porque es una una guagua del transporte público ahora analizar qué pasó ahí por ejemplo eso se repite constantemente quizás no en proporciones obviamente de muerte tan grave como esa porque fíjate que fue una connotación nacional ese tema pero si tú notas primero la velocidad que llevaba el camionero o sea para ti pero no importa porque tú en esa vía la velocidad aún con los frenos tú no puedes darle ese golpe a esa guagua o sea tú llevabas una velocidad demasiado grande confiando en que esos frenos que creo que son de aire porque para tú de tener un motro como ese tienes que buscar un mecanismo físico diferente a cualquier carro es decir son unos frenos que se supone debe sembrar esa patana pero señores la velocidad fíjate que camino eso no era una autopista abierta de un estado a otro como la que son en Estados Unidos que le permite ciertas velocidades y aún así también está restringida la velocidad aquí no ese hombre andaba en ese en ese callejón por esos callejones que por cierto todavía dos vías una locura a una velocidad demasiado grande señores pero también la guagua pero que no esa guagua no esa digamos no es ese autobús es que se parquean a buscar un pasajero en todos los lados en una acera suben una parte en la acera y la otra no eso es verdad o sea pero es como es que tampoco hay una organización como dice Manzano de decir no no mira ustedes pasajeros porque también hay que educar al pasajero usted tiene que caminar para coger el autobús aquí quieren que tú te desmontes de tu cama y cuando tú abres la puerta el autobús hay puerta con puerta para tú entrar cierto en Estados Unidos para tú coger un autobús tú tienes que inclusive los taxis viven de eso y los uber están supuestos a vivir de eso las conexiones son 50 pesos o caminando porque la gente camina también hasta para el ejercicio tengo que caminar una cuadra para coger el autobús porque el autobús solo se toma una cuadra de mi posición el autobús no se para donde yo esté no pero aquí no aquí van conchando literal es decir se van parando donde quieran que vean un pasajero se detienen a buscar y pelean por los pasajeros señores pero no se vaya más lejos miren en la en la curva que hay por ejemplo en la Kennedy con con Churchill pusieron una baranda con el con el para evitar que en la misma curva los pasajeros tengan que tomar los autobús esa baranda no la dan la vuelta y se montan o sea se ha buscado un mecanismo de educar tanto el pasajero como el chunzel eso no es educación una baranda no es educación no 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 es que mira lo que hemos llegado una baranda es una contención irracional pero que aún así la vuelan o sea te está te está comunicando el estado mira aquí no se puede tomar es allí y aún así vuelan la baranda la toman y se paran o sea y eso y eso y eso y es como tú dices Gustavo es un tema de educación que hay que empezar por los pasajeros o los pasajeros si los pasajeros le dicen yo no me voy a montar aquí porque como es por dinero ellos van a cumplir con la norma y se van a detener en un lugar para poder montar los pasajeros la pregunta aquí sería faltan leyes o falta la aplicación de la ley porque hay una ley 63-17 señores que esa ley está a la vanguardia de los mejores países es decir por esa ley lo único es que no sabemos por qué el estado dominicano no la está aplicando no está implementando los sistemas de puntos pero no está llevando a cabo lo que significa que cada vez que pasa un accidente viene la autoridad de IGC del Intran etc y levanta cómo se ocurrió el accidente de tránsito poniéndola es decir todo un aparataje para investigar los accidentes de tránsito pero también por qué aquí no ocurre que los AME o las personas que están en la autopista le caen atrás esos cabezotes para reducir la velocidad cuando pasa a una velocidad extrema porque debe de haber algún control como dice Gustavo sobre esas personas que andan que tú lo veas despavoridos por ahí que andan muy rápido y se ve que en cualquier momento puede pasar un accidente no tienen educación no tienen ahora Gustavo esa educación no yo no se la quiero a poner al pueblo dominicano esa educación y esa integridad física es el estado dominicano que se la debe a cada ciudadano y si hay que educar al pueblo dominicano es con anuncio y publicidad sobre para reducir los accidentes de tránsito en república dominicana es responsabilidad del estado dominicano llevar a cabo esa ley esa ejecución de esa ley 63-17 que tiene herramientas eficaces para que esos accidentes que dejan tanto dolor en el pueblo dominicano no sigan ocurriendo pero la educación tiene que estar combinada y está demostrado con el régimen de consecuencias yo te voy a decirlo en materia de tránsito el régimen de consecuencias es emplearizador tal vez no así en el derecho penal como última ratio pero en materia de tránsito está comprobado cuando tú viajas por ejemplo a un estado desarrollado el dominicano hace el switch cerebral inmediatamente y se comporta como no se comporta en república dominicana a sorpresa ¿por qué? porque sabe que si se pasa si no frena de manera total en un stop sabe que va a tener mil dólares de multa sabe que si se estaciona en doble parking en un estado tal va a tener quinientos, ochocientos dólares de multa que eso es lesivo para cualquier persona entonces hace el switch a partir del régimen de consecuencias entonces una combinación de educación con régimen de consecuencias es un abordaje integral que hay que hacer hay algo que no estamos viendo mira son empresarios la gente del transporte el que esa patana que se traslada de un lugar a otro lleva una mercancía de una empresa está haciendo un acto de comercio un servicio está prestando un servicio esos guagüeros pertenecen a un sindicato a sindicatos que si son sindicatos también son empresarios pero te explico ahora porque son empresarios porque ellos viven de eso presta un servicio y colabora con un servicio social porque digamos el transporte público no es suficiente para trasladar a todo el mundo de un lugar a otro por eso cuando hacen paros de transporte el país básicamente se detiene porque no hay una sustitución pública para tu trasladar a la persona tu necesitas de esa colaboración privada que se da y se estudia muy bien en el derecho en el derecho de la regulación económica esa parte pero que ocurre ocurre que aquí los empresarios que tienen una patana o que van a trasladar un lugar a otro esperan que esos frenos a patanas se agoten es decir van en los discos no hay digamos revisión para ellos para los empresarios mientras menos inviertan en patanas en transporte mejor porque es más rentable el negocio en un país civilizado en otros países por ejemplo buen punto cuando tu trasladas una mercancía de un lugar a otro el estado procura que esa patana vaya con toda la ley y si no es así la empresa que se está beneficiando ese transporte tiene que pagarle al estado régimen de consecuencias pero la empresa lo que quiero decir es que nos estamos quedando con los choferes y los pasajeros si la empresa no tiene supervisión no lo va a hacer porque yo he visto aquí de la principal gaseosa de este país una patana de doble de doble vagón con 6 y 8 vejigas entonces si no hay supervisión vejigas estoy hablando de las gomas y gomas si claro por eso vejigas de las gomas que no tienen ni siquiera dibujos oye que eso da eso que vergüenza de la principal bebida gaseosa de este país de la principal cerveza de este país con vejigas entonces eso es un tema de régimen de consecuencias para no para no para no o sea yo digo en términos generales en términos generales esperan el último momento porque le invierten poco y le invierten poco porque no le exigen la inversión ahora que hay que exigir la inversión no no usted se está beneficiando de eso lo que pase ahí es culpa suya entonces porque usted se está beneficiando económicamente usted quiere que aquí hay patana y aquí hay guagua que por la edad que tienen ya no deberían estar en la calle ya no deberían deberían ser sustituidos por cosas nuevas no por aquí no aquí esperan que se te caiga que se te pudra que se te pudra y que se te caiga en la calle porque mientras más beneficio tú le saques a eso mucho mejor mira yo creo yo creo que aquí el derecho penal no debería entrar en última rata yo creo fíjense lo que hicieron los alemanes los alemanes dijeron vamos a adelantar la barrera de la punibilidad es decir los delitos crean una lesión es una acción que modifica el mundo exterior y crea un daño al bien jurídico protegido es decir a lo que protege la norma pero crea un daño físico una muerte pero el derecho alemán dijo voy a adelantar eso y voy a crear lo que se llama los dolos de peligro poner en peligro el bien jurídico y por eso usted va a 200 millas por hora en un lugar de un colegio no voy a esperar para que lo puedan entender que él le atropelle porque un golpe en un niño en una escuela a 200 es esencialmente mortal no hay forma de que pueda sobrevivir entonces ¿qué se hizo? se adelantó la barrera de punibilidad y se castigó por el hecho de representación de que el bien jurídico se podía dañar es un avance de los alemanes Dios mío es para ahí que debemos de ver ya no es la lesión al bien jurídico hay miles de formas si se pone en peligro el bien jurídico tal y cual como lo explica Joel Edison acaba de decir y eso es cierto no existen auditorías de supervisión a ninguno de los transportes públicos principalmente de comercialización yo no tengo una patana miren lo que le está diciendo y es verdad entonces ninguno de nosotros la tenemos las patanas solamente se utilizan para transporte de mercancía entonces es fácil porque cuando las empresas fueron creadas fue para disuadir el riesgo es aquello que se llama el riesgo permitido en la sociedad el estado permite que sucedan y que las empresas puedan comercializar pero también vamos a supervisarla estoy de acuerdo con él y estoy de acuerdo contigo la ruta perdón Carlos Felipe la ruta por ejemplo San Cristóbal Santo Domingo donde ocurrió el tema la patana esa ruta esa ruta es una bajada sin picar no 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 pero también estoy hablando de la ruta de las guaguas y eso también implica el tema de las patanas es una ruta que requiere un tratamiento especial usted no ha visto como que se pelean Edison lo dijo ahorita los pasajeros las guaguas por los pasajeros señor yo he visto guaguas bloqueando otras para sentarse a pelear y sacarse machete y pistola por un pasajero pero desde siempre desde siempre el tipo que analizamos que le trayó la guagua pero oye nosotros tenemos la oficina por ejemplo la José Contrero 86 y tú te sientas tú sales un momentito a las 10 11 de la mañana y si tú no ves 3 o 4 guaguas compitiendo a 100 kilómetros por hora entre Lincoln y Tiradentes o sea dime mentiroso y ahí hay cámaras del 911 en esa zona eso es un abuso esas rutas hay que abordarlas de manera integral y hacer antidoping esos choferes y controlarlo y generar una depuración seria así como usted quiere hacer un cambio por ejemplo con la policía transformar la policía el tema del transporte a nivel de los conductores necesita una transformación régimen de consecuencias de educación necesariamente no tengo razón o sea las muertes de ejecuciones por el mano de policía es inferior a las muertes por accidentes de tránsito estamos hablando que las muertes por tránsito superan es es como para dejarlo todo en el estado y colocarnos en una situación como esa es más si quieren que sepan mírenme más de la mitad entre el año pasado y lo que va de año murieron más personas por accidentes de tránsito que los que murieron por COVID ahí dejo la discusión Manzano ha dicho algo y es que hay posibilidad de atacar este flagelo que no invade a nosotros del accidente de tránsito por ejemplo eso que dijo es una forma pero la otra sería cuál es la reparación del daño en este caso de accidente vamos a hablar de reparación del daño que van a poner preso dos o tres días esa es joven es decir porque es un accidente de tránsito como todo no había intención Gustavo lo sabe y un millón de pesos por cada cabeza apuesto que si aquí a esas empresas se le condena a 25 millones de pesos lo que eran beneficiados el dueño de la patana y a todo mundo se le hace una reparación y hasta disculpa pública situaciones de qué podemos hacer en este tramo para que no ocurra lo mismo y el estado dominicano dijera perdón pueblo dominicano que no va a seguir ocurriendo detrás ese problema en este tramo y entonces ahí habría una reparación del daño por parte del estado dominicano señores es posible pero falta voluntad vamos a un corte y regresamos brevemente de mi saludo de mi saludo